¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos otra vez a Manila Soy Rodrigo, soy mexicano en Filipinas Y esta vez vamos a seguir celebrando las fiestas patrias en un festival de cine Vengan, vamos a ver qué tal Gracias por ver el video Bueno pues así es, hoy es 20 de septiembre Y pues vamos a continuar con la celebración de las fiestas patrias aquí en Filipinas La Embajada de México organizó un festival de cine mexicano Y fuimos invitados a un evento en el cual solamente es para Miembro del cuerpo diplomático para la prensa y para algunos invitados Así que pues bueno, vamos a tomar ventaja de que fuimos parte de esos pocos invitados Y vamos a mostrarles qué tal en pie del festival de cine mexicano aquí en Filipinas Bueno pues estamos ubicados aquí en el Shangri-La Mall Que se encuentra en la zona de Ortigas Como se los mostré en un video anterior que se los dejo aquí arriba para que lo puedan revisar Nos queda bastante cerca Solamente fueron 10 minutos caminando Y estamos aquí en el evento Y pues vamos a poder estar aquí viendo las diferentes películas Que se van a estar presentando a lo largo de los próximos 4 días El Shangri-La Mall se ha caracterizado porque es uno de los lugares que mejor ha organizado estos eventos Dan bastantes facilidades Hace unas cuantas semanas se hizo aquí el festival de cine argentino Así como también año con año se realiza el festival de cine japonés Bueno pues como pueden ver llegamos un poco temprano Hay poca gente por el momento Así que vamos a aprovechar que estamos aquí de enguarrones Y vamos a ver qué podemos comer el día de hoy Pero no le digan a nadie Y vamos a ver qué podemos comer el día de hoy Saludita Alacruzita This one is coming from San Miguel de Allende. Anybody else? Really nice souvenir. Our dear friends from media, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome to the opening night of the Mexican Film Festival here at the Changiela Plaza. As we continue our tradition of being the home of the biggest and most anticipated film festivals in the country, we are very honored to be partnering with the Embassy of Mexico in Manila to be able to screen films from one of the key centers of modern cinema in the world and of course from a country that has many similar traditions with the Philippines. At Cine Mexico, we bring you and the rest of the movie going public a wonderful lineup of seven films. These films feature joy, challenges, complexities of life, as well as love in its different forms and we are confident that this will resonate with our mall guests and our movie-loving countrymen. I would like to start by expressing my gratitude to Edsa Shangri-La Red Carpet for hosting this activity, one of the most important cultural events organized by the Embassy of Mexico this year, the Film Festival Cine Mexico. It's necessary to note that the Philippines, in the frame of the celebration of 100 years of Philippine cinema, participate with Rex Sussex as the spotlight country in the 22nd edition of the Mexican Guanajuato International Film Festival, one of the most important events of its kind in Latin America. Thank you. Thank you. Thank you. de amor lato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chico y se para, si les avista el sombrero ya verán como repara, ay ay ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quilite, de eso es el niño perdido, y por ultimo el torito, pa que veas como me pinto, ay ay ay, mamá por Dios. Bueno, pues espero que este video les haya interesado, les haya gustado, conocer un poco de lo que hacemos aquí en Manila, y sobre todo los eventos con los cuales compartimos la cultura mexicana con el resto del mundo, pues déjenme sus comentarios, como siempre, les agradezco que les haya dado play a este video, recuerden, soy Rodrigo, soy un mexicano en Filipinas, y... Los saludos del otro lado del mundo.